La mayoría de las cosas que se enseñan, por ejemplo, en química, la mayoría, sirven fundamentalmente para dos cosas. Para llenar crucigramas, son muy buenos, siempre todos los crucigramas preguntan símbolo químico, siempre en eso uno lo usa y en llenarle el examen al profe. Pero cuando termina el examen, los estudiantes tienen un rito que es botar el cuaderno y es un rito que la escuela debería aprender a leer. Nos están diciendo que no sirven en la vida, que no se pueden transferir, que no son herramientas para la vida, que no enseñan a las cosas fundamentales. Yo sí creo, y esto lo hablábamos antes, que las sociedades con frecuencia necesitan crisis para avanzar. Y creo que va a ser un caso muy claro el de la escuela. La escuela a la que vamos a volver es una escuela muy distinta. Es una escuela que se va a centrar en la lectura porque lo que nos mostró esto es que un niño que no entienda lo que lee no tiene nada que hacer en la virtualidad. El problema es que los niños hoy, los jóvenes hoy, no han aprendido a leer por enseñar tantas cosas triviales. Lo que nos mostró esta pandemia es que un niño poco autónomo no tiene posibilidades en la virtualidad y la virtualidad va a llegar para quedarse.